Hola, amigas, amigos, bienvenidos a la información. Pues ya se habían tardado, pero en la Cámara de Senadores tronaron. Sí, el combativo Félix Salgado Macedonio, junto con otros senadores, ya pusieron el dedo en la llaga. Vamos a reformar al Poder Judicial porque son lacas. Eduardo Medina Mora no debe estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su lugar debe ser Almoloya porque está relacionado con la delincuencia organizada. La acusación directa dijo, y lo digo con mucha responsabilidad, no deben estar más que los dos ministros que fueron aprobados recientemente. Esto luego del sabadazo en día festivo del juez que liberó a tantos policías e involucrados en el caso Ayotzinapa. Fue realmente extraordinario el tema que abordaron en la Cámara de Senadores para modificar el artículo 94 en el que se ampara el Poder Judicial para decir que son autónomos, que ellos pueden. Bueno, estuvo de pronóstico reservado y aparte, el senador Salgado Macedonio, sí, senador por Guerrero, dijo si es necesario, hablamos con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero estas lacras no pueden seguir manejando la justicia a su antojo. Tienen vida de reyes, de mis reyes, no se han bajado el sueldo, ellos mismos frenaron la ley, la ley de austeridad republicana, aparte de que están muchos de ellos relacionados con asuntos de delincuencia, por eso viven en la opulencia, tienen salarios estratosféricos, tienen mansiones, tienen lujos, siguen ganando 400 mil, 500 mil, pero más, están en el imaginativo, colectivo, rechazados, repudiados. Qué bueno que los senadores por fin van a tocar el artículo 94 de la Constitución. Qué bueno que van sobre el saneamiento al poder ejecutivo tan corrupto, tan corrompido, tan cuestionado, y que al interior no han logrado grandes cosas Arturo Saldí Barlelo de la Rea. Hasta que por fin puedo informarle, sí, van sobre los jueces y magistrados corruptos, están en la mira, debe estar atento el juez quinto, juez federal en materia de administración, el juez quinto, el que frenó Santa Lucía. Tienen que estar al tiro porque parece que la guadaña se desata en la Cámara de Senadores, donde una iniciativa de ley puede causar efectos de reforma como debe ser. No se puede permitir a estos reyes suelos estarse burlando de la ley, estar burlando al pueblo mexicano y vender la justicia al mejor postor, meter la pata en asuntos de amparos, de frenar reacciones, de liberar delincuentes, y al ratero, a la persona que se roba un pan, una despensa, lo meten a la cárcel como si fuera lo peor. Al servicio del poder económico y del poder político, se fueron sobre Eduardo Medina Mora, cuestionan a Arturo Saldívar, esto se pone bueno, 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 así como debió haber sido, maldita sea, estas bestias entogadas, parece que ya los van a atorar, ojalá y no sea nada más una declaración, ojalá y que de veras ya se vayan sobre ellos, que al cabo les gusta mucho el billete, pues de una vez a pagarles su liquidación y que se vayan allá de aquel ladito del rancho de nuestro presidente Andrés Manuel, sí, de aquel ladito de la chingada, porque es donde deben estar si no es que en prisión. Este es el tema que toco con toda la mano, como es al estilo de ACM Canal 54. Dele like, suscríbase a ACM Canal 54, puche la campanita para que le llegue toda la información. Así hablaron los senadores, parece que se mueven las cartas del ajedrez político, ahora sí a favor de los mexicanos. Enhorabuena, hace mucha falta remediar las cosas en un poder que se autonombra el poder de los poderes, malditas bestias entogadas. Acompáñenme por favor a la información, vamos, vamos y más preámbulos. Ahí tienen. Senadores aprueban reforma para sanear al Poder Judicial, entre críticas al Poder Judicial por la liberación de parte de los encarcelados por su participación en el caso Ayotzinapa. Comisiones del Senado aprobaron una reforma que obliga a hacer públicas todas las sentencias y resoluciones de los jueces, magistrados y ministros. Es la punta de lanza para sanear al Poder Judicial, resaltó el senador de Morena, Félix Salgado. Sostuvo que el Consejo de la Judicatura es una cloaca, sí, un nido de ratas, y planteó que se debe quitar a los ministros como Eduardo Medina Mora, que no debe estar en la Corte, sino en Almoloya, ya que tiene nexos con la delincuencia organizada. Expuso asimismo que el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ha emprendido la transformación del Poder Judicial y se salvan los dos ministros recién elegidos, pero los otros ocho deben ser sustituidos si insisten en pasar por encima de la ley. Que no se les olvide, que no se les olvide a los ministros de la Corte, no son los superpoderosos ni los padres de la patria. A ellos los podemos quitar, que quede bien claro, o se ciñen a lo que establece la ley o se van, insistió textualmente. Sostuvo que, asimismo, que el Poder Judicial congeló la ley de remuneraciones y por ello los ministros siguen ganando cuatrocientos mil o quinientos mil pesos al mes y el Consejo de la Judicatura es una cloaca de corrupción. Apesta. Es de lo más corrupto que puede haber en estos momentos. El senador Salgado Macedonio se refirió al juez que liberó en día festivo, en un virtual sabadazo, a los policías y criminales involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sin que se les sancione. ¿Cómo es posible, dijo, que los encargados de impartir la ley no la cumplen, o se amparen y sean juez? Insistió. Acusó también que jueces y magistrados que abarcan el territorio desde la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán, son altamente prósperos porque tienen que ver con los reclusorios más grandes del país como Puente Grande y Almoloya, pues están al servicio de los más pesados. De ser necesario, dijo, le pedirán al presidente Andrés Manuel López Obrador para que haga nuevas propuestas para sustituir a estos ocho ministros. La panista Xochitl Galvez tan cuestionada. Galvez se sumó a las críticas por la liberación de los implicados en la desaparición de los normalistas. Félix Salgado consideró que es indispensable un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que haga nuevas propuestas para sustituir a ocho ministros lo que declaró. Y aquí está un tuit en lo que hizo notar Félix Salgado Macedonio, el senador, y aquí está la información de que van al cadalso, van a ser cuestionados y todas las sentencias y todos los amparos deben ser puestos a la luz pública. No pueden seguir al amparo de la opacidad, del ocultamiento, de los grandes sueldos, de las grandes prestaciones. Aparte, generando amparos, entregando amparos, entregando siempre la ley al mejor postor son los grandes consentidos de personajes como Peña Nieto, como el mismo Borolas, como el mismo Mariguas, como Claudio X. González, como Mexicanos contra la corrupción, de la misma Coparmex. Hay mucho de complicidad y maridaje perverso en estos magistrados y jueces que avientan amparos que cobran en 20 o 30 mil pesos, pero que verdaderamente son de muchos millones de pesos. Debe hacerse público. No más maridaje, perversión, en un poder que es altamente cuestionado porque se atreven a juzgarle vencidas al poder legislativo, al pueblo de México y al mismo presidente de la República. Es cierto, es cierto que lo han dicho muchas veces. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un dictador, hace leyes a su modo. No, qué bueno que es el poder legislativo en esta ocasión quien se pone las pilas y dice vamos a modificar el artículo 94. No pueden seguir teniendo sueldos ricos con un pueblo jodido, con un pueblo pobre que está en vías de recuperación. Esto es canallesco, esto es simulación pura. Aparte de los cuestionamientos claros a Eduardo Medina Mora y se peló Luis María Aguilar que es un ex ministro presidente. El anterior a este señor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ese personaje que no pudo comprobar dos mil quinientos millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal según su propio órgano de servicio de control interno. ¿Y sabe qué pasó? Nada. ¿Quién lo ha molestado? Nadie. ¿Quién le ha pedido cuentas? Nadie. Medina Mora está señalado por autoridades extranjeras de recibir millones de dólares, de recibir millones de euros. ¿Alguien lo ha cuestionado? ¿Alguien le ha preguntado de dónde viene el dinero? Él dijo, no, corresponde a mi salario. Ya. O sea que, son todopoderosos, son reyesuelos, son intocables. Bueno, pues, qué afortunado que en este caso la Cámara de Senadores plantea la limpieza por principio de cuentas que todo lo que son amparos, que todo lo que son sentencias, que todo lo que son expedientes se hagan públicos, que ya no estén en la secrecía, en el secreto, que porque así dictan las leyes, las leyes las hacen, las tuercen a su manera. Las leyes han sido suyas de ustedes, las han aplicado al pueblo, pero tienen, según el mismo senador Félix Salgado Macedon y uno de los más combativos de la 4T, tienen muchos nexos con gente pesada, sí, en Almoloya, en Puente Grande, los grandes centros penitenciarios donde están los más pesados, ahí tienen sus grandes negocios, ¿a poco creen que no sabemos que tienen despachos de abogados donde operan y el conflicto de interés es evidente? Que no sabemos cuánto se gastan en reposición de vehículos, en lavandería, en alimento para los animalitos, para las mascotas, en darle seguro de vida a gastos mayores, gastos médicos mayores a sus empleados, a los jardineros, a los choferes, pues no les cuesta, pero como nos cuesta a nosotros, qué bueno que la representación de Morena por fin toca el artículo 94 donde se amparan los propios jueces y magistrados. Ellos deben hablar con nuestro presidente para decirle, señor presidente, está bien que no quiera pegarle al Poder Judicial, pero esto ya raya en lo absurdo, esto es verdaderamente demencial lo que hacen los jueces, este que soltó a los involucrados en Ayotzinapa, el otro que frenó Santa Lucía, los otros con los amparos, otros protegen a Romero de Chams, otros protegen a Peña, bueno, 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 es una bataola de corrupción que ya fue tocada por la Cámara de Senadores, si se fija, pocos hablan de esto, no les conviene, no, cómo les va a convenir, si son los machuchones del billete, si son los uyuyuy, si son los quenchón, malditas bestias, no llenan con tanto dinero, afortunadamente, pues parece que ahora sí va en serio, que no pase de una declaración, no, que sea un hecho, ya se tocó en comisiones en la Cámara de Senadores, las comisiones, son los órganos reguladores de leyes, ahí se proponen las iniciativas de ley, una vez propuesta, se discuten, se debaten, y luego pasan al Pleno de la Cámara de Senadores, ahí donde se aprueba, por mayoría, entonces llega la acción, se somete a consideración del Pleno de Senadoras y Senadores en general, y entonces la ley va adelante. Reformar el 94 constitucional parece de lo más acertado en estos tiempos en que la sociedad mexicana reclama con justa razón, ya detengan a esas bestias que se ponen una toga y agarran un martillo y encarcelan al que le da su gana, pero sueltan a los que tienen mucho billete, a los pesados parafraseando a Félix Salgado Macedonio, basta, basta de tanta hipocresía, basta de tanta simulación, es el momento de limpiar al Poder Judicial, es un reclamo social, senadores, no es una petición, qué bueno que lo dice Félix Salgado Macedonio, pero creo que es una persona que escucha y observa todo el clamor del pueblo mexicano, ya quiten a esos jueces, ya, ya denles aire, si tanto les gusta el billete, denle su dinero y que se vayan, ya estuvo, hay mucha gente capaz que puede trabajar por mucho menos dinero y con más, mucho más capacidad que estas bestias, hace falta una limpieza, aplaudo, celebro que se haya tocado en la Cámara de Senadores esta situación del artículo 94 constitucional para hacer un saneamiento general en el poder judicial tan corrompido y prostituido, vendidas las leyes al mejor postor, malditas bestias, para que estén informados porque nadie o muy pocos no han sacado la información, aquí la tienen, sí, en ACM canal 54, su canal, ¿con quién? Con su amigo el Chairo, Albino Córdoba, amigas y amigos, nos vemos en la próxima, ok, no me vayan a fallar, siempre son ustedes mis invitadas y mis invitados especiales, nos vemos.